A buen ritmo avanzan las obras de mantenimiento del puente Omar Torrijos o el Guayabal, que comunica a Zarzal y Roldanillo como parte de las acciones invencibles del gobierno del Valle por la reactivación social, turística y productiva de la región. Así lo pudo corroborar la Secretaría de Infraestructura Departamental tras una visita de seguimiento que hizo junto a autoridades locales. Es un corredor fundamental, productivo para el norte del departamento del Valle del Cauca. Es por eso que nuestra gobernadora, la doctora Clara Luz Roldan, ha estado atenta al seguimiento de este proyecto. Desde el Fondo Mixto, que es la entidad ejecutora junto al contratista, la interventoría y todo el equipo que hemos colocado para supervisión y acompañamiento y seguimiento a este proyecto, estamos validando cada 15 días los avances que se tienen. De los 240 metros de longitud que tiene el puente, 180 ya están listos con el reforzamiento estructural hecho con acero y hierro, un proceso que estaría culminado a inicios de octubre para posteriormente realizar la fundición de la estructura que quedaría lista para mediados de diciembre. Esto permitiría poner en funcionamiento el puente a finales de año. Vamos a estar contándole a todos los habitantes de Roldanillo, de Zarzal, del norte del Valle del Cauca, que la ruta invencible por el valle está aquí y que vamos a culminar estas obras en esta vigencia. En la intervención del puente Omar Torrijos, el gobierno del valle invierte 4.500 millones de pesos, generando más de 100 empleos y beneficiando a cerca de 90.000 habitantes del norte de nuestro valle invencible.